Mirá una parte nomás de video Este es el fútbol callejero pa Este es el segundo tiempo Este turro va a morir Me hicieron mierda Eh a darse con todo ahora No me va a agarrar ni cuacho ¡Uff! Pasala boludo Pasala 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 boludo Pasa Pasa No, no, no Pórense, dale, cabone, dale ¡Ejeje! 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 Toma boludo ¡Espera boludo! ¡Ejeje! ¡Que cañita boludo! Tuvo que esta esperando pa esa tierra, ¿no? ¡Nada, no! ¡Ojo con lo que así! ¡No! ¡Lupi lo antes! ¡Jajaja! ¡Gracias! Sí. Se van a jugar con el celular. Si, si, Loti Mándalo afuera, mándalo afuera Rearca